Muy buenas tardes, soy TraxWinset, bienvenidos al vídeo en el que vamos a ver los 20 mods más populares de Crusader Kings 2, algunos más importantes que otros, otros quizá no tan importantes, pero bueno, seguro que algunos ya conocéis varios y otros pues no los conocemos. Yo muchos de ellos no los conocía, me han parecido algunos bastante útiles y yo creo que en cualquier caso este vídeo os puede servir para llamarnos la atención sobre algunos mods y probarlos, así que sin más dilación, la pruebo esto por aquí, comenzamos. Vale, me ha decepcionado personalmente que no estuviera este mod en el top 20, es el anime Portraits Patch, bueno creo que esto es un patch en concreto para mejorar este mod, pero es el mod que convierte los retratos de Crusader Kings 2 a anime, es brutal y me ha decepcionado que no esté, me ha decepcionado que no esté, la gente sabe que no se lo descarga, es una pena, pero bueno, en fin, ¿qué quiero decir con esto? Que un alto porcentaje de los jugadores utilizan mods, al menos un 42% de los jugadores, según ha dicho Paradox, y la gente que utiliza un mod utiliza de media 4 mods, o sea que la gente no se queda contenta con utilizar un solo mod. Un mod puede ser desde una total conversión, ¿vale?, a cambios menores como este que estamos viendo aquí de los animes, ¿vale? Así que en cualquier caso vamos a comenzar con el top 20. Es este mod de aquí, que se llama Abdication, que se ve que lo único que hace es darnos la posibilidad de abdicar, no sé si se puede ver aquí. Aquí dice, la reina Mindauas de Ituania abdica en Basílicas Gentiminatis, bueno, parece que te pide una serie de características, no la he utilizado nunca, me parece un poco cheto poder abdicar en el heredero, pero bueno, quizá quien lo utilice, pues le viene bien, ¿vale? En el puesto número 19, Better Looking Girls, que es algo así como una mejora en los retratos, que es bastante interesante, como podéis ver aquí, y es gratuito, así que igual los que no hayáis comprado ningún DLC de retratos, os interesa este mod. Dice que combina retratos de los DLC y materiales personalizados, y parece que en principio no te pide tener un DLC, pero bueno, a quien le interese tener los retratos mejorados, pues aquí está. En el número 18, Damascus Steel y Ancient Swords, es algo así como el acero de Damasco y espadas antiguas, espadas ancestrales, que no sé muy bien de qué trata, supongo que será poder conseguir este tipo de armas. Y dice que una vez eres un duque o un ramo más alto, puedes hacer peregrinaje a una tierra santa o al arch, y comprar acero para forjar una espada. Y si tienes una línea sanguínea específica, puedes reforjar tu espada de Damasco en una espada de tus ancestros. Bueno, ya podemos rolear un poquito más el señor de los anillos con este mod. En el puesto número 17, estaría el mod CK2+, en su variante de la India. ¿Por qué está este mod ahí? Porque la gente no se compra el DLC de la India, entonces con ese mod pueden jugar gratuitamente con la India. No hay más motivo. En el puesto número 16, una nueva familia sensible, una sensible nueva familia, algo así, que dice que, cansado de empezar siendo un órfano, un único hijo sin relaciones con tus parientes que deberías haber tenido, ¿cómo puedes comenzar a conquistar el mundo sin nada de compañía? Quizá tener una mayor, una hermana mayor que te sirva como mejor amiga y como consejera. Bueno, aquí hay distintas... Bueno, básicamente la idea de este mod es que empieces con una familia. Así que es interesante, parece que hay escenarios, bastante compatibles y tal. En principio, son compatibles con la traducción en español, no sé hasta qué punto están todos traducidos, ¿vale? Pero bueno, es interesante la idea. Y en el puesto número 15, tenemos el mod Satellite World. Ah, no, el videointerface. No, este no debería estar aquí. Si me ha descuadrado, quizá. Bueno, debería estar el mod Satellite World, pero no sé por qué no está aquí. Sí, se me ha ido. Bueno, voy a ponerlo aquí, el Satellite World, ¿dónde está? Perdóname hacer, lo tenía todo preparado, pero se ha ido. No sé por qué. Aquí está el Satellite World, que dice que no hay ni reyes, ni duques, solo condes. Entonces, bueno, imaginaos la fiesta que es jugar aquí, ¿no? El Satellite World, interesante también. Creo que alguien, creo que Val ha entrado con una serie, con este mod, no sé si alguien más lo ha traído. Es un mod interesante. No sé yo hasta qué punto será muy divertido, pero bueno. Vale, el siguiente es en el número 14. Se llama Revolutionary Borders. Es que no sé por qué se han cerrado las pestañas. ¿Veis? Incluso lo tengo buscado. Aquí, el mod en Fronteras Revolucionarias, que dice que hay nuevos bordes y estrechos y una niebla de guerra menos molesta. Y que es compatible con el modo Iron Man y con los logros. Aquí podemos ver un poco los cambios. Son más bonitas las fronteras. Bueno, es interesante. Igual, sí, se ve bastante bien. Joder, igual me lo bajo este para alguna serie. Se ve muy bonito, tío. Pero es como que tiene menos peso todo, ¿no? No sé. Bueno, es interesante. Vale, pasamos al puesto 13 y tenemos un mod llamado Novus Graficus. Es que está buscado todo, ya lo podéis ver aquí. Aquí está. Hola, me presento y este es mi primer mod, que es compat... No sé. Me dice que este mod cambia las fronteras, el agua y el terreno en unos nuevos. Aquí lo podemos ver. Bueno, mods visuales, al que le interesen, pues está bien. Se ve bonito. Nada, habrá que echarle un vistazo. Joder, la verdad que se ve muy bonito, tío. Pues bueno, el mod Novus Graficus. Ahí lo tenemos. En el puesto 12, Unique Buildings. Que creo que nos da nuevos edificios para construir. Este sí que lo he probado alguna vez. Aquí lo tenemos. Y nos permite construir el muro de Aurelio en Roma. El Coliseo en Roma. El Castillo de San Angelo. La Basique de San Pedro. La Archibasílica de San Juan Laterano. Creo que aquí es donde están unos fragmentos de la Cruz de Jesucristo. Y una espina, si no me equivoco, de la Corona de Espinas. Es que estuve en Roma hace poco. Restora el eléctrico máximo en Roma. El Panteón. Bueno, hay varios. Va por ciudades aquí. El Sagrado Palacio en Constantinopla. La Casa de la Seduría en Bagdad. En Montesión. Hombre, es interesante. Hay un montón de sitios. La Torre de Londres en Londres. La verdad que esto mola. Que haya edificios únicos, ¿no? Esto lo podrían meter al juego base. Quizá lo desequilibraría un poco. Pero es que también le daría más peso a las ciudades. Mirad, aquí la Basílica de San Pedro. Que es la Basílica del Vaticano. Jolín. Pues la verdad que se tendría que... Yo metería algo parecido a esto. Al Crusader Kings 2, sinceramente. Vale. En el puesto 11. Patrum Scutum. Vamos a buscarlo. Aquí está. Que es este modo de aquí. Muy ligero. Que ya no se actualiza. Pero la gente se ve que lo sigue utilizando. Y dice que se reemplazan los escudos de armas para la mayoría de los católicos y los reinos musulmanes y sus dinastías. Pues aquí el único ejemplo que tenemos es este. La verdad que se ven bastante bonitos, tío. Jolín. La verdad que se ve bastante bonito, tío. Quizás se tendrían que utilizar más. La verdad que le queda bien. Lástima que se haya dejado de actualizar. Vale. Y en el puesto 10 ya teníamos el modo Purchase Claims. Que es este de aquí. Que, bueno, no hay que darle mucho al coco para saber qué es. Que es que podemos comprar las reclamaciones. Y aquí nos dicen los costes en un modo de hacer orden de guerras. Que sería como por un condado nos costaría 150 de oro, 100 de prestigio y 50 de piedad. Un imperio, por ejemplo, 2.500 de oro. 2.000 de prestigio y 500 de coste de piedad. Tiene sentido que en la edad media se puedan comprar estas cosas. De hecho, creo que hay un papa que creo que era Benedicto XIV que le compraron el título. Y se lo compró su padre. Y fue papá rollo a los 14 años. Y hay un modo realista que hace los precios más caros. Casi casi los duplica. Sin más. Bueno, es un modo interesante. Al que me parece un poco cheto, ¿no? Pero que lo quiero utilizar. Pues, oye, ahí está. Y si lo compras, el que lo compras tiene una opinión negativa de ti. Pues muy bien. Patrón Scooter. Este es el que acabamos de ver. Sí, no sé por qué aparece aquí. Aquí está Unique Buildings otra vez. Nuevos gráficos. Se me han cambiado. Aquí está el Satellite World. Vale. Vale. El siguiente aquí. El siguiente aquí es el Viral Interface. Que ya os lo enseñé. El siguiente aquí es el Viral Interface. Que simplemente adapta la interfaz a una pantalla de 1080. De 1920 por 1080. La mejora. Y el siguiente ya es el CK2 Plus. Como estamos viendo aquí. Este mod, la verdad que no tenía ni idea de qué hacía. Pero dice que es un mod creado originalmente por Width. Width, quien lo conozcáis hoy en día, es un trabajador ya de Paradox. Que fue, que bueno, le hacía el juego completamente. Y que te dice que te da más contenido, más elecciones y más diversión. En general, pues. Un overhaul del CK2, con más mecánicas, etc. Quizás sea algo similar al Meio Antaxis del Europolensales 4. Ahora hay que probarlo. Porque de verdad que pinta interesante. Aquí está el link al foro. Vale, no estoy logueado. Bueno, ya lo miraré. Y en el puesto 7, una sensible nueva familia que se había cambiado de puesto. Perdón. No sé en qué puesto lo he dicho antes, pero está aquí. El de que te da una familia con la que empezar. Y en el puesto 6, ya está el mod hit. Que tampoco lo he probado. Que es una colección de mods que están diseñados para permitirte jugar. Bueno, el mod hace que se centre más en versión histórica. Dentro del CK2, añadiendo nuevas mecánicas, equilibrio y... Y bueno, nuevos eventos, etc. a algunas zonas. Y este mod creo que es muy burro. O sea que seguramente lo traiga pronto. Porque es un mod que todavía no he probado. Y este creo que sí que se han hecho más series en YouTube. Pero bueno. Por ahí lo tendréis. Vale. Con esto ya pasamos al puesto 5. Que es la traducción rusa. Así que no me va a molestar en enseñarlo. Porque bueno. Ya sabéis que la traducción rusa... Pues... No creo que la vayáis a utilizar. Igual estáis aprendiendo ruso, sí. Yo qué sé. Y el siguiente es otro cheto. Que es el diseñador de gobernantes desbloqueado. Que sin más, nos permite jugar con el diseñador de gobernantes sin tener que utilizar el DLC. Y bueno. Me sorprende que Paradox no haya prohibido este mod. Pero... Ahí está. Y se puede utilizar. Así que... Además que creo que este sí que lo actualizan y tal. Que el original no lo han actualizado tanto. O sea, se han dedicado a meter los nuevos rasgos y tal. Pero... En fin. Pasamos ya al puesto... Ah, no. Este es el 2, tío. Porque se me han cambiado de orden. Este es el puesto 2. La estoy liando. Lo siento muchísimo. Pero bueno. Este es... Este es el puesto 4. El sketchy chat menú. Es que no sé por qué se ha cambiado de orden. De verdad. Que te permite... Utilizar los chetos en tu partida. Sin más. Pues este, señores. Es el mod. Que utiliza un 18% de la gente que juega al Crusader Kings 2. Está feo. Pero bueno. El siguiente ya es Your Personal Castle. Que lo utiliza un 25% de la gente que juega al Crusader Kings 2. Este está compatible en castellano. Como podéis ver aquí. Al español. Y te da los beneficios de... Un palacio familiar para los gobernantes feudales. Y también te da eventos aleatorios y decisiones. Pues este mod tiene que estar muy bien, tío. Porque además lo utiliza muchísima gente. Así que ya puede estar muy bien. Seguramente lo pruebe en alguna serie. ¿Vale? Lo meta por ahí. Pero bueno. Ahora estamos con la del... La de un mod, de hecho. Así que vamos a esperarnos. Vale. Your Personal Castle es el 3, como decía. El diseñador de personajes desbloqueado está el 2. Y el 1, ¿cuál va a ser? Pues sí, señores. El mod de Juego de Tronos lo utiliza un 42%. No. Me quedo corto. Un 45,4% de las personas que juegan a Crusader Kings 2 se ha actualizado hace poco. Como ya comenté en el primer capítulo de la serie de los piratas. Y bueno. Es una burrada de mod. No hay mucho más que decir. Hemos hablado un montón de veces de él. Y tal. Entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que sea el mod más utilizado. Que junto a la fecha del 769 a 1066 y al 867. El mod de Juego de Tronos es tan popular que se considera como la cuarta fecha de inicio más popular. Así que bueno. Muy interesante. Estos 20 mods juntos representan el 60% de todos los mods que se utilizan. ¿Vale? Siendo el de aplicación el primero que hemos visto un 6,2% de los mods utilizados. De la gente que utiliza mods. Y como ya he dicho. El de Juego de Tronos un 45,4%. ¿Vale? Hacen un total de un 60%. ¿Qué significa todo esto? Pues que Paradox está muy pendiente de los mods. Sobre todo de los que cambian la interfaz. Y de los que son traducciones. Porque son cosas que les gustaría poder implementar dentro del juego. Pero no tienen los recursos de momento para hacerlo. Entonces es interesante ver que Paradox está pendiente de los mods. Es interesante ver cuáles juega la gente. Y nada. Sobre todo estar pendiente de cuáles van saliendo pronto. Así que nada. Espero que este vídeo os haya resultado útil. De algún modo. Que hayáis visto algún mod que os haya parecido interesante. Yo me voy a seguir jugando con el de Juego de Tronos. Que ya estaréis echando de menos la serie. Y seguramente dentro de un rato. Haya vídeo de las notas del parche. Del nuevo parche del Euroconers Alist 4. Que seguramente sea hoy. No lo sé. Si no lo traeré mañana seguro. Así que nada. Muchas gracias por llegar. Hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.